¡Eh! 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 ¡Qué diferente se ve el gloglosor! ¡Qué diferente se ve el gloglosor! ¡El gloglosor de las casuarinas! ¡Si gloglosor fuera mujer y hubiera nacido en las casuarinas! ¡Alabanzas a mi señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Bien! ¡La vive, la vive! ¡Muy bien, eh! ¡Chicos, hay que tener huevos para bailar! Yo no tengo los huevos que tiene Nicol, ¿eh? ¡Bautízame y lléname, mi señor! ¡Con tu espíritu adiváne! ¡Como cordero yo saltaré! ¡En tu presencia me gozaré! ¡Como cordero yo saltaré! ¡En tu presencia me gozaré! ¡Amén, hermanos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Nicol se volvió cristiana! ¡Gracias, Nicol, por promover la religión cristiana a través de los directos! ¡Amén! ¡Amén! ¡El que no ponga amén en el chat se va baneado! ¡Con alegría yo cantaré! ¡Alabanzas a mi señor! ¡Con alegría yo cantaré! ¡Alabanzas a mi señor! ¡El que no ponga amén en el chat se va baneado! ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡En tu presencia me gozaré! ¡Como cordero yo saltaré! ¡En tu presencia me gozaré! ¡Bautízame y lléname, mi señor! ¡Con tu espíritu avívame! ¡Bautízame y lléname, mi señor! ¡Con tu espíritu avívame! ¡Como cordero yo saltaré! ¡Mucho salto, mucho salto, mucho salto! ¡Mana Mata! ¡Ya, se acabó! Literal no queda nada en la canción. ¡Gracias!